Nos complace mucho no solamente saludar a toda la familia del Mundialito Incomeza, sino traer buenas noticias. Sexta edición, sexta versión del Mundialito Incomeza, que se realizará en junio del 24 al 30 de 2022. Tendremos una única categoría, niños nacidos en 2011, que para el próximo año será la categoría sub-11. Se garantizan cuatro partidos con la inscripción de nuestro Mundialito Incomeza y atención que se juegan dos tiempos de 30 minutos. Desde fase de grupos hasta cuartos de final se juega fútbol 9 y a partir de semifinales tendremos fútbol 11. Esto dentro de la evolución de nuestro Mundialito Incomeza. Tenemos excelente premiación para todos los niños. Tienen medalla de participación en nuestro Mundialito Incomeza. Para los técnicos que hagan parte del podio, aparte del reconocimiento económico, jugoso reconocimiento económico, también tendrán trofeos para los equipos que estén en el podio. Hack Trick para los jugadores que conviertan tres goles en un mismo partido. Se lleva el balón con que se disputó ese juego. Ese balón es el oficial, el golari, con el que disputamos los Mundialitos Incomeza. Adicional de lo que le entregamos a los niños en nuestra organización, tiene una premiación en efectivo para los directores técnicos del podio. Primer lugar, 12 millones de pesos. Segundo lugar, 6 millones de pesos. Y tercer lugar, 3 millones de pesos. Y una invitación especial para los mejores jugadores del Mundialito Incomeza, una invitación que nos realizan desde Brasil. Vamos a conformar el Team Incomeza con los mejores jugadores de nuestro Mundialito y el técnico más ganador. Invitación que atenderemos en Brasil. Nuestro Mundialito Incomeza se ha caracterizado por transmitir cada uno de los compromisos en nuestra página oficial del Mundialito. Para esta edición, en la fase de grupos, el costo de la transmisión será asumido por cada uno de los equipos de manera opcional. A partir de los octavos de final, todos los compromisos de la Copa Oro, torneo principal, serán transmitidos. Transmisión que asumirá la organización del Mundialito Incomeza. Las inscripciones están abiertas. Pueden separar el cupo de participación en la sexta edición del Mundialito Incomeza con un millón de pesos. Y hasta el 23 de diciembre tendremos el 20% de descuento. Así que pueden comunicarse a nuestra línea oficial 310-289-8760 para inscribir a sus equipos.